En horas de la mañana de este martes, en el Salón de Actos del Instituto Tecnológico Cariamanga, se llevó a cabo un evento cultural de declamación organizado por el Ministerio de Cultura. El licenciado Rubén Torres, delegado del Ministerio de Cultura, nos comenta. Estamos cumpliendo con la segunda fase de la campaña de lectura, leer es poder, es un gusto para nosotros como funcionarios del Ministerio de Cultura, acompañar esta segunda etapa y sobre todo observar el nivel y la calidad que en estos dos meses han adquirido los alumnos en cuanto a la valoración que han hecho del texto entregado de Jorge Enrique Adum y cómo ellos han trabajado con sus maestros para en este día presentarse en este encuentro cultural. La provincia de Loja se han elegido, sobre todo las parroquias rurales del Cantón Loja, para trabajar este año a nivel de escuelas. Y en los cantones se ha trabajado fundamentalmente con los colegios a nivel secundario. Ojalá el próximo año también hagamos extensivo a las escuelitas porque son obviamente un número mayor, un porcentaje mayor de niños en toda la provincia, pero ahora lo hemos hecho con nivel secundario. Es una iniciativa de Loja, de la provincia de Loja, de la dirección provincial del Ministerio, pero se ha tomado como modelo para el próximo año implementarlo a nivel nacional. A los jóvenes y a las familias calvenses, de Caremanga entero, decirles que sientan en cada libro, en cada texto, no la obligación de leer. Sí, uno cuando lee por obligación no aprende, no entiende, a uno le gusta. Uno cuando siente que el libro es su amigo, que el libro es una herramienta para crecer personalmente, para entender mejor el mundo, conocer otras realidades, uno va abriendo horizontes. Con imágenes de Fabián Flores, informó Jamie Ayura, Cariamanga TV.